¡Suscríbete! 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 ¡Santo! 1 por 0 Dos por cero. 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 3 por 5. 3 por 5. 3 por 5. 3 por 5. 4 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 por 5. 5 por 5. 5 por 5. 5 iguales. 5 por 5. 5 por 5. 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 6. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 0. ¡Gracias! 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 Simón, no, ya no se ve, no se ve la pared. A ver, un poquito menos, un poquitito, y ahí se puede un poquito más arriba. Ahí está bien, ahora un poquito más arriba. Se cambió, güey. ¡Sí! Espera, espera, se cambió, güey. Ocho, once. Está un poquito cerca. Más para arriba y más para la izquierda. Pero está chueca, güey, está caída. Está chueca. Está chueca. Está chueca. Gracias. Salto doble. 12-8. 12-8. Otra bola. Otra bola. Ya no está cerca, pero un poquito a la derecha, un poquito. Un poquito más, un poquito. Ahí. 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 ¡No! 13, 8 9 por 13 9 por 13 10 12 13 14 15 15 15 16 16 15 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 16 16 15 15 16 16 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 18-12 19-12 19-12 19-12 19-12 ¡Gracias! 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 ¡Dia . ¡Gracias! ¡B connaEX practicalmente . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!